Se trata de un espectáculo de la naturaleza bastante singular. Esta palma llamada talipot florece una vez en su vida. Este ejemplar tiene unos 30 años. Lo interesante es que luego que alcanza su pleno florecimiento, la palma muere. Es una palma inusual entre las palmas que florece una sola vez en su vida. Después de crecer por entre 30 y 80 años, según dicen, florece una sola vez. Produce la inflorescencia más grande del mundo con un total estimado de flores de entre 2 millones y 10 millones de flores. Estas flores probablemente, me imagino, son polinizadas por abejas, aunque yo no he visto abejas, pero puede ser que haya. Y luego produce unos miles de frutos. Son más o menos del tamaño de una quenepa. Difíciles de germinar, pero entendemos que en algún momento, probablemente en el próximo semestre, empezarán a salir los frutos y luego las semillas. Según se registra en el libro electrónico Árboles y Palmas del Recinto Universitario de Mayagüez del doctor José Amarimut, el espécimen se sembró en la antigua pista atlética aledaña al departamento de banda y orquesta del Recinto Universitario de Mayagüez en 1987, aunque se encontraba en el vivero desde 5 años antes. ¿Ustedes estuvieron cuando se sembró esta palma o saben un poquito más de historia cuando se sembró esta palma? La palma que había anteriormente se secó. Nosotros conseguimos la semilla, la germinamos en el invernadero y cogimos como 10 o 12 semillas, solamente germinaron una o dos. De esa una o dos, sembramos una aquí. Aquí el compañero, Carlos, le dimos la orden que la sembrara y es la que está existente ahora. Cuando ustedes adquirieron esa semilla, ¿de dónde salió ese germinado? Cuéntame un poquito más. Sí, esperamos que la palma que estaba anteriormente se secara y nos la llevamos para el invernadero, que tenemos unas facilidades allí para poder germinar y de esa germinación salió una de ellas y esa es la que está actualmente ahora. Esa misma ya tiene aproximadamente sus 30 años. Sembraste la palma, ¿te imaginaste que en un futuro iba a darnos ese espectáculo? Yo nunca pensaba que iba a verse así, no, nunca, nunca. Hasta que al medio, mira, Carlos, para que tú veas la palma, ya mismo te vas a retirar, me dice. ¿Cómo te sientes ahora al ver ese espectáculo que nos da la naturaleza con esa palma que tú sembraste con tus manos? Ahora yo sé de lo que él está hablando, que es una palma grande y bonito. ¿Qué les parece el sentido de que luego que ustedes hacen todo ese proceso, la naturaleza dice que luego va a morir? ¿Ya están preparados para sembrar la siguiente? Sí, vamos a esperar que esa se seque completita. Hablamos con el profesor Dwight Cotterman para separarle un material, incluso las semillas que saque, vamos a seguir sembrando para propagar en otro sitio, porque el objetivo principal fue sostener la imagen, sostener la semilla. ¿La otra que había muerto anteriormente, estaba ubicada en ese mismo lugar o dónde estaba? Estaba al lado de ella aproximadamente a 20 pies. No sé de quién la sembró ni de dónde salió, porque ahora mismo tenemos otra semilla que está germinando y está detrás del edificio de Bandi Orquesta, que esa es la que próximamente se quedará ahí para mantenerse, para que siga el ejemplo de esta misma que está aquí. La inmensidad de la palma, así como ese singular despliegue, llamó la atención de los observadores de la naturaleza, quienes compartieron fotos a través de las redes sociales y divulgaron la historia electrónicamente. Yo no soy un conocedor de la palma como tal, pero sí soy un gran fanático. Yo llevo 12 años y medio aquí ya de profesor y es curioso porque yo almuerzo casi todos los días con mi esposa y cuando entramos por este portón le mencionaba bien a menudo qué clase de palma más grande es aquí, increíble, por el tamaño. Yo siempre le decía que mínimo hacían falta tres personas para cargar una de esas pencas. Y así llevo años, siempre admirando la palma. Ella incluso me dice, mira tu palma que está creciendo, etc. Hasta que noté los otros, hace ya un tiempo, unos meses, de que había florecido. De ahí busco, aquí hago memoria, y en algún sitio me habían explicado esa parte de que florecía una vez y luego moría. Y entonces me di a la tarea de buscar, busqué por internet, etc. Hasta que identifiqué la palma como la talipod. Y entonces me llamó la atención el hecho de que es una palma de que tarda tantos y tantos años en poder florecer. Así que para mí esto es un espectáculo. Yo decidí entonces compartirlo con mis compañeros de departamento. Y a ellos pues le llamó mucho la atención, lo agradecieron, han venido a verla. De nuevo es un espectáculo. Yo espero que la podamos propagar y seguir. En otro tono a lo mejor un poco más personal, es increíble porque nosotros, el día que mi esposa dio a luz al segundo hijo, vinimos, ella con contracciones, vinimos aquí a ver la palma. O sea, esa era parte de lo que hicimos aquí. Vamos a dar una vuelta por eso de relajarse un poco. Y vinimos precisamente a ver la palma de cerca, subimos la escalera y ese día dio a luz. O sea, que también tiene otro significado aún más especial. Dado a la acogida que ha tenido la majestuosa palma, el recinto, en colaboración con la Estación Tropical Federal, ubicó una ficha informativa a la que se puede acceder desde teléfonos inteligentes y tabletas. Hemos preparado esta etiqueta, teletrelito con una etiqueta, que tiene un código que con cualquier aplicación en un teléfono inteligente o tableta, usted puede escanearlo y lo va a llevar a una publicación digital del doctor José Marimut, que es catedrático retirado del Departamento de Biología, con toda la información en inglés y en español acerca de esta palma. Les voy a hacer un poquito la demostración. Usted puede bajar una aplicación que se llama QR Reader, la instala y acerca su dispositivo. Le pone el recuadro donde está la etiqueta y los va a llevar a la información con la planta. Y para complementar el histórico evento, la sección de ornato de planta física se dio a la tarea de medir la inmensa palma, que resultó tener unos 80 pies de altura y unos 12 pies de diámetro. Es un acontecimiento único. Les invitamos a visitar al Colegio de Mayagüez para que puedan apreciarlo. Para Prensa Room, en la Cámara Wilberto Ríos, les informó Mariam Ludim Rosa.